Están sacándome la arena, pero bueno ¿Qué hace? Explíquenme qué es lo que está haciendo Axel Somoggi El húngaro Axel Somoggi que hoy acaba de cosechar Tremendo triunfo Fue 6-3, 4-6, 6-2 Sobre el gallego José Luis Osuna Para asegurar su pase ¿Estoy de acuerdo? ¿Estamos bien? Asegurar su pase a los play-off Del torneo Metro Video Tennis Pro de la novena categoría Bueno Axel, contame ¿Cómo estuvo el partido de hoy? Bueno, la verdad que fue un partidazo A José Luis le gusta Igual que a mí, digamos, tratar de Poner las pelotas en juego A veces, digamos Como todos en la categoría Tratamos pasar la bola y todo Pero bueno, digamos, buscando proponer Y tratar de, a bien de ganar los puntos Y no de provocar el error Del contrario, ¿no? Entonces, bueno Cuando se toca un rival así Se hace el partido lindo, de vuelta Bueno, el resultado lo dice, ¿no? Fue un partido muy parejo Y bueno Pude, por suerte en el tercero Afinar un poco más la puntería Y bueno, quedarme con el tercero Para llegar a un partido ¿Venís bien en singles? ¿Venís bien en dobles? El otro día fue triunfazo con el amigo Diego Sí, bueno En otra rama de la carrera Pero sí, venimos bien con Diego Ya venimos jugando hace tiempo Hemos pasado por varios estadios Jugar bien, jugar mal Quedernos matar Bancarnos cualquier cosa Bueno, ahora estamos pasando un buen momento Entonces, entendemos bien dentro y fuera de la cancha Entonces, bueno, eso Se refleja la forma de jugar Pero bueno Tenemos ahí un escollo Con los eternos rivales Montaner Vanoli Que ya van dos veces Que nos dejan afuera Pero se armaban lindos partidos ¿Este año se viene el Batacaso? ¿Se viene el Batacaso este año? No, no, no creo No sé Ojalá Que lo quiera Pero bueno Estamos tratando de jugar todo Y hacer todo lo posible Para que Lograr lo mejor En las dos ramas Digamos En el doble y en el cinco Axel, no te robo más tiempo Sabemos que Tenés que terminar En tu casa Lo más temprano posible El día de hoy ¿A quién le querés mandar saludos? Bueno Sí, los saludo Porque si no cuando los saludo Me coltó a la de acá Y la de acá Bueno, saludos a mi señora Que me banca Esta lineada Este hobby Y un saludo muy especial Y dedicarle el triunfo de hoy Y de toda mi vida A mi hijo Benjamín Que cumple Tres años Y bueno Este Con suerte chiquito Y Y bueno Aparte le festejamos un pleno mañana Así que bueno Se dio la posibilidad Que pudiera venir Este partido Se tenía un poco más De lo que De lo que esperaba Pero bueno Este Nada Dedicárselo a él Cuando tenga un par de añitos más Pero Va a entrarlo conmigo Y Y bueno Y entrarlo A la cancha conmigo Que disfrute de este hermoso apunte Axel Gracias por la buena onda De Siempre Negro Felizaciones por el triunfo Y bueno Si sobran Sanguchitos El cumpleaños Ya sabés qué hacer Lle 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 Lle